¡Hola bonillas! ¡Caaar bonillas y yardo! Bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en 10 universos Estamos con loca pelirroja Y este es el episodio 12 Si no mal recuerdo De la serie Road to Level 30 Y bueno, la última lo dejamos aquí Lo dejamos en la... En los alimentos de los laboratorios Star Y nos dice ahora que vayamos al club nocturno De Midtown, así que vamos para allá Supongo que será Para completar la misión Y poco más A ver que nos cuentan ¡Yuhuu! ¡Bien! Entremos en Midtown Habéis visto que pronunciación es Midtown Muy rico, papito chula Bueno, vamos por el episodio 12 Tenemos 18 niveles Y no va mal la cosa Ya sabéis que a partir de ahora A partir del nivel 20 es cuando se complica Un poquito más la cosa, cuando ya cuesta Un poquito más subir, pero hasta aquí es fácil Vale, ahora viene lo chungo Tenemos que hablar con... Con el general Grossa Vale 600 puntos Habla con Félix Vale, pues ahora un momentito Vamos a ver que nos han dado las cositas que tenemos aquí Tenemos una caja de Prometium Que la podemos borrar Porque de momento no la vamos a utilizar Ahora vamos a coger los planos estos, ¿no? No tengo esto, pero me da bastantes cositas Así que nos lo vamos a poner Y esto lo vamos a eliminar en cuanto podamos Este prototipo lo vamos a guardar en esta zona Esto deberíamos también de cambiarlo por eso Esto por esto ¿Qué más? Uh, unos brazaletes bastante ricos Un cuello Me da salud Bueno, dejámoslo en precisión Un anillo ¿Quién está luchando, tío? Pues has perdido Lo que a Pelirroji Creo, ¿no? No lo sé Uy A ver Vamos a seguir A ver si tenemos algo más para vender O que no nos interese Ya tengo esto Esto es una mierda Esto es otra mierda Vale Fuera Quiero quitarme todo lo que no sea Inprescindible Porque si no El inventario siempre lo tengo petado Quiero borrar toda esta mierda Esto lo vamos a dejar aquí de momento Y yo creo que con este espacio es suficiente, ¿no? Bueno, hay que hablar con Félix Vamos para allá ¡Ah! ¡Corre! Uh, como me gusta El acrobático Muy rico Si aceptas Te protegeré Del toque corrosivo Del diamante De ello funcionar ¡Vendí mi alma por ello! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale Me voy a dejar ya A Félix Rodríguez de la Fuente Por favor Ve al centro comercial De la calle Cain-Midstone En Mitrópolis Pues vamos por allá ¡Ay! Siempre me subo Por todos los sitios ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿De la Nubis? ¿Qué le pasa a la Nubis? Vamos ¡Está ganado una pelea! No la he podido ver Estaba... Estaba recogiendo mi inventario Colocándolo Tecla F4 Si estuviera en PC Pero estoy en Play 4 ¿Dónde va Esta tía, macho? ¡Que tengo cosas que hacer! ¡No me engañes! ¿Dónde vas? ¿A cargarnos Los bichos estos? Pero es que nos cuesta mucho, tío Nos cuesta mucho La última vez Nos costó un montón Y al final Nos lo acabamos Lo acabamos sin matar Vamos a hacer las misiones Y luego si eso Te ayudo Venga, vamos para allá Bueno, ve al centro comercial De la calle Caín Vamos para allá A ver qué A ver qué nos dicen Que tenemos que hacer Tendremos que coger algo Supongo Tío, nunca volveré A comer perritos calientes Y eso ¿A qué viene, Drongo? Si por aquí no hay nadie, ¿no? Bueno, a lo mejor Hay un tío por ahí Que se quiere Que quiere volar, ¿no? Pero vamos Que yo no lo haría Básicamente Vale, vamos a coger Esta secundaria Vale Perfecto Esta me acuerdo De esta Vale, perfecto Sí, marcar de triunfo Por aquí Un esobite Lo escucho Lo escucho Aquí Joder, tengo un oído Que parece Vamos Parece un lince Ah no, eso es de la vista Uh Vamos Quita de aquí Hombre Zaval Topa a mí Vale, pues ya tenemos La secundaria Así que vamos a darle caña A esta gentuza Vale Destruye Los focos De purificación Perfecto Vamos para allá Yo me he cargado Toda esta gente Así del tirón Fácil y sencillo Bueno, en realidad En realidad no En realidad eso está cargando Roja, pelirroja Digo loca, pelirroja Siempre digo roja, pelirroja Ya sabemos que es roja Y pelirroja Jeje Ay Que rico Mátalos a todos No dejes a nadie vivo Por favor Ah Vanguardia Vale Pues nos ha hecho ahí Un contraataque El tío Nos ha dejado Patidifusos Vamos Yo voy dándole a esto Pues dicen que Entre un poquito Va a salir una actualización Del juego Van a sacar un DLC Así que supongo Que estaré atento Para ver cuando salga Y poderos informar Un poquito Y tal A lo mejor ya ha salido Y estoy metiendo la pata No lo sé Pero vamos Si no es así Pues intentaré informaros En cuanto salga ¡Bichos! ¡Giros de aquí! ¡Ah! ¡Muere! Vale ¿Cuántos quedan de estos? Vale De esos ya está Recoge los fragmentos De corazón De las tinieblas Vale Por aquí tiene Ahí Vale Perfecto Me faltan Tres Dos Sí Me da tiempo No me da tiempo Ahora sí Perfecto Me queda una Ay que no le he dado Vale Vale Perfecto Y aquí tenemos otra Vale ¡Oh! Y subo de nivel Al nivel 19 Tío Si es que Así sí Así Sí Sombras oscuras ¿Qué tengo que coger? ¿Una de estas dos cosas? A una mano O artes marciales Pues a una mano ¿No? Me gusta más Salud Aunque me da bastante salud Pero me quita bastante poder Y fuerza Prefiero una mano Tío Esto me da bastante salud Pero bueno Vale Vamos a colocarnos Este arma Debería de haber reparado Toda mi armadura Porque está bastante jodida A ver ¿Por qué me sigue poniendo Como que tengo que aquí Hacer algo? No lo sé Encuentra La urna Imbuida por Eclipso Creo que Pollas Me está fomentando Aquí hay una cosa blanca Esto es No, es arriba ¿No? A ver Aquí Vale Ah Perra Estoy arriba Loca Toma Muere Una celadora Vale Perfecto Encuentra Encuentra el cristal Influido por Eclipso Vale Ahora es el cristal ¿Y dónde está el cristal, tío? Ah, por aquí Aquí Cojo nudo Cojo nudo Suelto nudo Cojo nudo Suelto nudo Perfecto Vale No Me siguen atacando Ah Muere Pequeñuelo Perfecto Diario ¿Qué era lo que hemos conseguido? La recompensa A ver No ¿No hemos conseguido nada o qué? Bueno Pone Protege las transformaciones Parece ser que hay que seguir con la misión Pero no sé por qué no me marcaba esta Pero vale Vamos aquí Perfecto Vamos a coger la secundaria Como ya sabéis Es muy importante Coger todas las secundarias Porque avanzaréis mucho más rápido en el juego Y así Pues mejor ¿No? Ya sabéis que esto Os dan ahora Marcas de triunfo Antes no era así Vale Antiguamente no era Con marcas de triunfo Te daban experiencia y dinero Simplemente Pero ahora te dan marca de triunfo Pues para que avances un poquito más rápido Y parece que no Pero ahora es más fácil que antes Antes era más difícil Porque cuando terminabas a nivel 30 Tenías que empezar a conseguir marca de triunfo Y empezar de cero Ahora no Ahora te echan una manita Te dicen Toma marcas de triunfo Que hace dos años Te morías para conseguir marca de triunfo Pues ahora no es así Así que Yo soy vosotros Y toda la secundaria las cojo Aunque sea en un rollo ¿Vale? ¡Muere! He tirado el cacharro ese No tengo que tirarlo Tengo que ir a dejarlos así Pero me apetecía No sé Me ha caído mal el tío ese Me ha caído muy mal No hombre A mí nadie me cae mal Nadie me cae mal Venga va Aquí Este Venga vamos a coger este mismo Necesito De estos ¿Cuántos necesito? Defiende Protege Vale Necesito 5 Y llevo 1 Perfecto ¡Ah! Me atacan los celadoras Y los centinela Muerto Bueno la verdad es que son bastante facilitos estos Son nivel 17 Y yo soy 19 Así que De lujo Los vanguardias estos son más duros que un muro Son más fuertes que el vinagre Cabrón Espera aquí que te mates Jeje Jeje Oh Vale ¡Ay! Putos coches eh Que joden la existencia Perfecto Vale ya sabéis que me podéis agregar Todos los que juguéis a DC Universe A Bonnie Killer ¿Vale? Como vuestro amigo si queréis Y cuando entre y demás Pues me podéis enviar algún mensaje Desde el DC Universe Diciendo Oye Yardo estoy por aquí Y yo os diré Oh Vale porque A mi solo de amigos Solo me salen Pues esta gente de aquí Son los que tengo agregados Vale Pero me podéis agregar Todos los que queráis Básicamente Y cuando me veáis conectado a este personaje Es porque voy a grabar Así que Pues oye Más fácil que eso Para jugar conmigo no lo tenéis Pero bueno Allá vosotros ¡Ole vanguardia! Vas a morir Como un sopendejillo Toma Vale perfecto Eh Debería coger esto Y llevarlo para allá ¿no? Vamos ¿Cuántos me quedan? Transporta los Las reliquias ¿no? Pues me quedan 6 exactamente Derrota al doctor destino Derrota al doctor destino Vale Gracias Loca pelirroja Je Como estoy en el mismo grupo Pues supongo que me lo habrá Hecho Pero Ella estaba arriba ¿vale? Loca pelirroja estaba arriba El doctor destino Si queréis matarlo Está justamente en esta zona Aquí arriba suele estar siempre Aquí ¿vale? Al lado de esta gente Lo voy a poner en el mapa Para que Para que lo veáis ¿Vale? Justamente aquí ¡No! ¡No! Como era El zoom Aquí ¿Vale? Esta casita de aquí Pues aquí abajo Justamente ¿Vale? Ahí podéis como Matar al doctor destino Venganos Esto para mí Esos dan Puntos de proezas ¿eh? Lo más seguro que habrá Denos al diario Y nos aparezca ahí Como que lo hemos matado Mirad Mirad Todos Debería ¿eh? No Pues no está ¿eh? No sé Bueno Da igual Mientras le entretenes Le entretienes Yo me voy con esto Perfecto Nos queda otro Vale Nos quedan tres De estos ¿Dónde hay más? Loca pelirroja Tráemelos Acércamelos Huesesito Ayúdenme Ay Uy Que salgo volando A tope Vale Nos faltan dos Tu e Isi Te dan diez De experiencia No sé cómo se cambia La parte de abajo Joder Estoy preguntando yo Algo del diez universo Manda cojones ¿eh? Pues sí No sé cómo se cambia La parte de abajo La parte de abajo Solo de las proezas Así que si alguien Tiene idea de cómo se cambia Podéis decírmelo Joder Que aquí no es tío Es en el otro lado Pues eso Podéis decírmelo Y comentármelo A ver cómo se cambia Para poner el nivel En la parte de abajo Para poner el nivel De experiencia No lo de las proezas Porque las proezas Ahora mismo Pues no Me da igual Básicamente Bueno poco a poco Te la vas sacando Vas investigando Metropolis Gotan Y todas las zonas Que te van poniendo En las En las proezas Pero ahora mismo Pues la verdad Es que no me sale rentable Tener eso Vale Hay que Hay que darle a esto Vale Morir Todos Locad Y Yardo Están aquí Sí Qué tontunas Tengo a veces Ah Muere Muere pequeñuelo Tienes problemas Y los tienes con nosotros A ver Vamos a por este Vale Perfecto Jopo La verdad es que tengo Pero qué coño ¿Por qué huyes? No huyas Cobarde ¿Qué te pasa ahora? ¿Te doy la cabecita? No Ha desaparecido Vale Ah que tengo que crear Superhombres Sombra O sea que esos son otros Son centilera oscura Vale 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 Que no me había enterado Vale Muerto De esos nos falta uno Que es ese de allí Y este de aquí Es para crear Superhombres Vale Entonces vamos A crear un superhombre O superchica Yo más bien Pondría superger O algo ¿No? Superchicas ¿No? Porque superen Hombre Si son pibas Tío Que yo sepa Hombre Puede tener el pelo largo Pero Lo más probable Es que sea una chica No un hombre Joder Vale Perfecto Crea superhombres Nos falta una O uno O entre medias O viceversa A ver Aquí Caminante oscura Si es que lo dice Oscura Y luego pone superhombres Vale Nos falta uno Allí Allí tengo uno ¡Corre! ¡Corre ¡Corre Yardo! Vale Ya está ¿No? ¡Sí! ¡Bien! Mil puntitos Perfecto Destruye los hechizos De Que crean Jaulas de luz Los hechizos Que crean Jaulas de luz Y es No me acuerdo De nada De eso Vamos a verlo A ver qué tal Vamos Destruye Destruye Pero si no me pones Donde tengo que destruirlo Pues Va a estar jodido Allí Vale Bueno yo creo que vamos a ir por allá Y lo vamos a dejar por aquí Porque ya hemos 20 minutitos Tranquilamente Vale No es una cosa que me corra prisa Terminar este juego Ya que fue uno de los primeros O unos de los que Pues la gente empezó a visitar Vale Y oye pues Yo que sé tampoco Es como Minecraft ¿No? Pero Pero me gusta jugarlo de vez en cuando Subirlo al canal Ahora sabéis que lo estoy subiendo martes y jueves Pero Pero oye Me gusta bastante Así que nada Yo creo que lo vamos a dejar por aquí A ver loca Pelirroja Vente conmigo Vente aquí arriba conmigo Ven Ven conmigo Que ahí nos pegan Ahí estamos Y Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Chicos Si Vale En el siguiente vídeo Mataremos a toda esta gente Y supongo Que entraremos aquí Donde los centinelas Centinelas Si está loca Pelirroja Pues jugaremos Con ellas Si no está Pues en este caso Eh Lo haremos solo Simplemente A ver Le voy a poner que estoy grabando Porque a lo mejor no lo sabe Estoy Grabandi A donde Bueno si Por lo dicho chicos Espero que Os haya gustado Y Poco más Nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Gracias.